... Hola amigos, bienvenidos a otra AntropoTutorial. Seguimos hablando de mochilas. Y ahora ya sabemos qué mochila es la que queremos comprar. Pero, ¿será la adecuada para nuestra espalda? Esto es muy importante, saber que la talla es correcta para nuestra espalda. Imaginaros que vamos a llevar 2-3 kilos. Verdaderamente la talla no va a ser importante. Pero cuando empezamos a hablar de 4-5 kilos y queremos mantener una espalda saludable durante mucho tiempo, es muy importante que la talla sea la adecuada. Para esto, tenemos que tener en cuenta una serie de medidas. Unas las haremos con cinta métrica y otras las haremos ajustando las cinchas una vez que la vayamos a probar. Miremos esta medida que es importante que conozcamos. Ponemos la mochila y doblamos los tirantes. Aquí haremos o montaremos una línea imaginaria que une estos dos puntos. Y luego cogeremos como otro punto final la hebilla del cinturón por la parte de arriba. Medimos, en este caso, 41 centímetros. Y esta sería una medida que tiene que coincidir con la siguiente medida que tomaremos de nuestra espalda. Vamos a verlo. El primer punto de referencia, tocando el cuello, echamos hacia delante la cabeza y notamos aquí un bultito mayor. Esta sería la primera referencia. La hemos marcado con tiza para que se vea más. Ponemos las manos a la altura de la cintura y entre los dedos gordos se crea una línea también imaginaria que hemos marcado con un poquito de tiza. Ahora, para que tengamos una referencia más clara. Esta parte de aquí coincide, para que tengamos claro, para eso hemos traído a nuestro amigo, con la parte superior de las palas ilíacas. Esto es muy importante porque también coincide con la parte superior del cinturón. ¿Y dónde tiene que recoger el cinturón? ¿Dónde se va a producir esa descarga de la carga en nuestro cuerpo? Sobre la pelvis. Si no cogiéramos esta medida, la cogiéramos más corta, estaríamos abrazando la cintura y por lo tanto apretando e impidiendo una respiración cómoda. Y por lo tanto, no sería una medida adecuada. A partir de aquí, tomamos la medida. Y nos da 43,5 cm. Hay una diferencia de unos 2,5 cm de diferencia. Por lo tanto, podríamos decir que esta medida longitudinal de la mochila es la adecuada para Isabel. ¿Cuál sería la siguiente medida que tenemos que tener en cuenta? Esto ya sería, una vez que esto lo tenemos claro y hay que hacerlo in situ, tenemos que coger y colocarnos la espaldera. Perdón, colocarnos la mochila. Desajustamos todas las hebillas y nos lo colocamos. Una vez colocada, colocamos a la altura de la pelvis el cinturón. Y una vez ajustadas, tanto lo que serían la parte de los tirantes y la parte de la cintura, aún tenemos margen de apriete. Apriete, eso es lo importante. No deberían llegar ajustadas a las zonas que ya no nos lo permiten, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Si esto nos quedara, por ejemplo, aquí, sería excesivamente grande y lo notaríamos. Si esto ya nos quedara justo pegado a la parte de aquí, o nos generaba muy poquita margen de apriete, esta mochila no sería la adecuada. Por lo tanto, primero, saber la distancia de nuestra espalda, que coincida con las medidas que hemos tomado anteriormente de la espalda. Y una vez teniendo esto en cuenta, es cuando comprobaremos que las cinchas, los ajustes, son correctos. Si no tomamos la medida de la espalda sobre metro, tendremos un problema, ya que la única forma de comprobar si longitudinalmente es correcta, será una vez que la hayamos utilizado, hayamos cargado la mochila y ya será tarde, porque la mochila ya la habremos comprado. Y esto es un poquito las medidas que queremos daros de referencia en cuanto a cómo utilizar o cómo conseguir una talla adecuada para comprar vuestra mochila. Y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!